Amigos de la lata, bienvenidos a este unboxing, tenemos como se los prometimos, un nuevo unboxing de tarjetas coleccionables y estas son mucho más modernas, no son vintage, son modernas, son de serie, una serie en específico que elegimos y un par de películas con la colección completa. Les estoy hablando de Thor Ragnarok, Guardians of the Galaxy 2 y Daredevil de Netflix. Vamos a pasar al unboxing, si, Upper Deck sigue produciendo tarjetas. Tal vez ustedes recuerdan esas tarjetas vintage y se las compartimos en otro unboxing en capítulos anteriores, pero siguen produciendo tarjetas coleccionables y ahora las están haciendo inspiradas en algunas series o películas. Tengo en mis manos la colección completa de Thor Ragnarok con varios momentos de la película. Esto costó 15 dólares y estamos viendo prácticamente las escenas más emblemáticas de la película junto con los personajes principales. Ahí está Hela, ahí están estos cats de la basura, Valkyria, el coleccionista, bueno, el hermano del coleccionista, personaje de Jeff Goldblum, Loki, todos y cada uno con una muy buena calidad, como lo pueden ver, son como especie de tornasol. Más que fotografías, más que diseños, son steals. ¿Qué son los steals? Son como esos momentos capturados de las películas, digamos como si les pusieras pausa y ahí están todos y cada uno de ellos. Es como tener una película de forma gráfica, básicamente. En la parte de atrás viene una descripción, una descripción que tiene que ver con el momento de la película en que se tomó esa captura, digamos. Entonces, por ejemplo, elijamos este de Hulk. Hulk dice, la puerta de los campeones se abre lentamente y ahí es cuando sale el desaparecido Hulk. Aquí es cuando aparece Thor en el Coliseo y el Grand Master lo presenta de forma equivocada como The Lord of Thunder, en lugar de God of Thunder, The Lord, el señor del trueno, en lugar del dios del trueno. Esa es la colección de Thor Ragnarok, después tenemos la colección de Guardians of the Galaxy 2. Veamos si nos tiene alguna como novedad. No les ha abierto, obviamente. Mira, aquí está el sobrecito, te lo mandaron, el sobrecito como de colección. Y están los steals. También vuelvo a lo mismo, Upper Deck se aventó esta otra puntada de nueva cuenta con todos los momentos de la película de Guardians of the Galaxy. Todos y cada uno de los momentos de Guardians of the Galaxy 2. Y en la parte de atrás, ¿quieren ver qué dice? Lo tomamos a Peter Quill y lo volteamos y dice, esta Lord agarra su backpack, un backpack muy parecido al que tenía cuando dejó la tierra y pues llega a su ser. Es un sentimiento muy parecido en aquel entonces, como que está dejando algo, algo atrás. ¡Ay, qué bonito! Y aquí está Nebula, Nebula dice, Nebula está enojada con Gamora porque la va a dejar atrás de nueva cuenta. Y así empiezan a describir todos los momentos de Guardians of the Galaxy. La misma importancia que le estás dando, mi querido Pablito, se las dábamos a esas tarjetas vintage hace algunos años y mira lo que pasó, fíjate, lo que son las cosas. Entonces seguramente estas, mira, estas están padres de Groot, Baby Groot, Rocket, Gamora, Drax. ¿Se acuerdan cuando Guardians of the Galaxy tenía director? Ahí lo tienen, esta colección costó 17 dólares y vamos a ver si varía un poquito la manufactura que tienen las tarjetas basadas en shows de televisión, específicamente de Daredevil de Netflix. Aquí está Daredevil. Aquí te dice cómo salió. ¿Por qué sale Electra? ¿Electra en qué no salía en la 2? Escribe. A pesar de que dice Daredevil así, yo pensaba que era como de la primera temporada, pero no, atrás viene la descripción y te dice qué temporada y qué episodio es de donde sacó este estilo. Entonces es de la segunda temporada del episodio número 12. Aquí es cuando Electra se da cuenta que ella podría hacer un arma para los malos y Daredevil le está diciendo no te pases de lanza, no rajes. Aquí está cuando Daredevil chiquito pierde la vista básicamente y eso aparece en la primera temporada, el episodio 1, cuando Matt Mordok tiene ese accidente. Buen traje de Daredevil. Me gustó la evolución que tuvo. Ahí están presentes los Steels. Mira, Stick. Me gusta mucho este personaje también. La calidad de las tarjetas es muy buena, eso les tengo que decir. La impresión, la fotografía. O sea, tienen el suficiente grosor para que no se te maltraten a la primera. King Pink, gran, gran personaje que se dice que va a regresar en la tercera temporada de Daredevil. A ver si es cierto, a ver si no se raja. Él está en la cárcel, no lo mataron ni nada, entonces no está tan difícil que regrese. Ahí está muchachos, ¿qué les parece? Espero que venga Punisher por ahí. Aquí está Punisher. Ya viene la segunda temporada de Punisher. Esperemos que esté igual de chida como el mismísimo personaje que ha tenido. Se agarraron una muy buena madiza en la segunda temporada de Daredevil y el señor Punisher. Así que esperemos que existan más momentos épicos de ese tipo. Y bueno, ahí viene toda la colección. Son 100 tarjetas coleccionables de Daredevil que abarcan la primera y la segunda temporada. Dijeron, pues ¿por qué no? Vamos a agarrar todas y elegimos a los mejores momentos. Ahí están muchachos las tarjetas coleccionables de Guardians of the Galaxy 2, de Daredevil temporada 1 y 2 y de Thor Ragnarok que vendría siendo Thor 3. Espero que les haya gustado. Este es Upper Deck y las joyitas que sigue haciendo de colección. Díganme ustedes, ¿tienen algunas de estas o no? ¿O sí? Yo elegí comprar estas porque es mi serie favorita de Netflix de superhéroes, de Marvel. Y son dos de mis películas que he disfrutado muchísimo y que de hecho son dos de las películas que he hecho a las entrevistas. Que entrevisté a todo el elenco tanto de Thor Ragnarok como de Guardians of the Galaxy 2. Entonces pues también tiene un toquecito especial, personal, de cariño y de significado. Yo soy Alex Montiel, comparte, suscríbete y nos vemos en el próximo unboxing aquí en La Lata. Nos vemos en el cine. Bye. Chau.